Música Buenas días raptores, yo soy Rolo y este es un nuevo video de Jurassic World Alive Hoy vamos a analizar al nuevo híbrido legendario Acrocanthops La fusión entre el Acrocanthosaurus y el Arctops Esta criatura posee una vida de 4500, un ataque de 1800, velocidad de 112, no posee brindaje y su probabilidad de crítico es del 20% Sus movimientos son golpe astuto, impacto feroz, golpe de distracción vengativo y devastación vengativa Asimismo posee 50% de resistencia a sangrado, 34% a aturdimiento y 100% a provocación Viendo sus estadísticas y movimientos me parece una criatura poco balanceada Solo heredó un movimiento del Acrocanthosaurus y le copió su peor estadística, su baja velocidad Sin embargo tenemos que ver como luce en batalla, para ello vamos a llamar A las criaturas de la destrucción Los chicos de Dino Accounts tienen cuentas super chetadas desde nivel 10 hasta nivel 20 con dinosaurios inclusive nivel 30 También te ayudan en torneos para obtener mejores recompensas, ya sea billetes, monedas o mejoras Y así puedas mejorar tu cuenta, además todo a un precio incluso mucho menor al que se ofrece en la tienda del juego Te dejo la información de Dino Accounts en la descripción del video En una batalla contra el Ardentis máxima, el Acrocanthops pierde La única forma de hacerse con una victoria es que Ardentis use los movimientos equivocados Y es que con solo que Ardentis inicie con su devastación de acelerante de grupo, ya tiene la batalla ganada El Tricosaurus gana este duelo en dos turnos, pues en el primero ralentiza y en el segundo devasta literalmente No hay nada que Acro pueda hacer El Gémini Titan la tiene más fácil que Ardentis por su 50% de resistencia a extracción En dos turnos es capaz de matar al Acro En un duelo contra el Diorrajasaur, el Acro pierde El contraataque en el Dio y sus ataques resistentes le permiten tomar ventaja y eliminarlo Contra el Tora, el Acro gana Solo necesita distraer el primer turno y luego aplicarle la devastación Ya sea que Tora aturda o lance críticos, su destino está sellado El Magna sale victorioso ante el Acro Lo máximo que puede pasar es que el Acro extiende la batalla a tres turnos si aplica distracción en el primero Pero inevitablemente perderá El Tenonto solo necesita ralentizar al Acro el primer turno Sin importar lo que este haga, el Tenonto lo destrozará con su devastación en el segundo turno Nuestro Rino Tortugo favorito es capaz de matar al Acro en dos o tres turnos dependiendo de la combinación de movimientos del rival El éxito está en su blindaje, su mejor velocidad y que puede quitarse la distracción En una batalla contra el Mortem Brex, el Apex pierde contra el Legendario Acro Cantops no necesita distraerlo, porque siendo más rápido puede usar su impacto y su devastación para causarle 6300 de daño al Mortem Mientras que este lo máximo que puede lograr es un ataque de 3750 si tira crítico Alos Lux no necesita esforzarse mucho para matar al Acro Con su golpe resistente y cualquiera de sus devastaciones ya se asegura la victoria El nuevo Apex es más rápido que el Acro y puede usar su devastación desde el primer turno Razón por la cual es capaz de ganar si usa primero su devastación y luego su golpe resistente Y bueno chicos, entonces así queda la ficha técnica Como pueden ver el Acro Cantops tiene más derrotas que victorias por lo que parece más coleccionable que útil Esperemos le hagan un único para que mejore sus carencias Esta imagen la pueden descargar desde Discord, en la descripción del video les dejo los enlaces Antes de despedirme quiero mandar un saludo a Ferozo y Sebastián Ramírez Gracias por siempre estar de primeros en los videos y comentar con sus opiniones Les dejo los links de mis grupos en la descripción Y no olviden participar en el concurso de adinovember que tenemos en Discord Para que ganen unos billetes para su cuenta Algo se me olvida así Para gustos hay dinosaurios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!